...este evento. Y bueno, pues seguimos con la música. Dice así. ¡Ay! Cuando estoy entre tus brazos, corazón Me quema la pasión y el fuego de tu piel Siento algo que me luna la razón Y sufro una obsesión de que no te pueda así No, no te fallas todavía Ven Jamás Déjame besarte Cuánta ternura adolescente Para poder conseguir Y se entrega tan de mente En tus brazos Al besarlas En sentir En sentir Quiero estar En sentir En sentir En sentir En sentir Fuego Bajo Tu piel En sentir 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 En sentir